La Casa de Vinta Muy bonita Muevecita Para estrenar Espectacular Espectacular Con piscina y canal Esta casa están pidiendo 419 mil dólares Una casa súper espectacular Esta casa fue construida Es dos mil pies cuadrados Dos mil cien pies cuadrados Esta casa fue construida en el 2017 Está nuevecita para estrenar Esta es una casa nuevecita para estrenar Es supremamente alta Tiene piscina Tiene canal Tiene salida al mar Esta es la pieza principal Que tiene salida a la piscina Y salida al canal Con este canal usted sale y llega al mar Tiene una piscina espectacular Tiene comunicación Es completamente alta Muy alta El tirador Es la pieza principal Aquí está el baño principal De la pieza principal Espectacularmente Tiene dos clósetes gigantescos Para la ropa Que se puede estar caminando Tiene el clóset del hombre Y el clóset de la mujer Y estos clósetes son gigantescos Y una alarma Muy bonita la casa Y este es el baño Espectacularmente bonito Un baño Un baño con la bañera Tiene la ducha arriba También Tiene una ducha arriba Tiene la ducha arriba Y tiene otra ducha aquí Muy bonita Esta es la bañera Tiene sus dos cosas independientes Tiene su sanitario independiente Y tiene un clóset de rojo Eran los dos clósetes Que hay Y tiene otro clóset de toallas Muy espectacular El baño Muy bonito Alto Este es un baño Espectacular Este es el baño De la pieza principal Esta es la pieza principal Que tiene salida A la piscina Y al canal Y tiene salida también Aquí A la cocina Esta es la sala comedor Cocina Esta es la cocina Esta es una casa Para estrenar Espectacularmente bonita Para que usted la pueda estrenar Para que usted la pueda ver Mire la parte de arriba Mire la cocina Cocina completamente nueva Donde usted la puede estrenar Usted aquí ve el canal Ve la piscina Ve toda la casa Tiene agua Tiene agua en la ciudad Tiene agua en la ciudad Tiene agua en la ciudad Aquí hay otro Aquí queda el comedor Aquí ve la piscina y el canal Este es la piscina Este es la piscina Y este es el canal Tiene aquí para barbecure Tiene los ventiladores El piso El piso Este es la cocina El comedor Es una casa nueva para estrenar Espectacularmente bonita Canal y piscina Y salida al mal Por 419 mil dólares Tiene 4 cuartos 3 baños Este es el baño Que se llama el baño de la piscina Porque es un baño Que tiene entrada por aquí Y de entrada a la piscina Se llama el baño comunal O baño de la piscina Aquí tenemos la piscina Y aquí tenemos el canal Con salida al mar Un canal espectacular Ancho Que por aquí puede salir al mar Y aquí la piscina Tiene planta de tratamiento del agua Este es una casa espectacular Tiene el baño aquí afuera Para que la persona en la piscina Se pueda bañar Tiene un lucha afuera Tiene aquí un chorro Una especie de jacuzzi Un cuarto de acre Acá se tiene un cuarto de acre Lo tiene que pagar administración Tiene un canal con salida al mar Es completamente cerrada Muy bonita la casa Con canal Con salida al mar Espectacular Llamará Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Muchas gracias Aquí vamos a ver las otras dos piezas Esta es la segunda pieza Con su clóset Tiene vista a la piscina y al canal Tiene un clóset gigantesco Tiene todas las piezas Trae ventilador Esta casa es nuevecita Para estrenar El último modelo 2017 Esta es la tercera pieza Con su clóset Este es el aire acondicionado central Esta es la primera pieza con su clóset Y con su Clóset y con el ventilador Aquí tenemos la laundry Esta es la lavabada y secadora Esta es la laundry Aquí se puede poner lavabada y secadora Con su lavamanos Y este es el garaje Es un garaje triple Espectacularmente bonito Es un garaje triple Con sus dos motores Con el calentador de agua Con los dos motores Usted puede parquear aquí tres carros Con los dispositivos eléctricos Para tres carros De la JEPA tres carros Una casa súper nueva Con los dos controles remotos Donde usted puede entrar En la casa sin necesidad De abrir la puerta de entrada Esta es la laundry Una casa nuevecita Para estrenar Último modelo 2017 Con todos los utensilios Con canal Con salida al mar Con todo lo que usted necesita Llámenos Tiene tres cuartos Tiene tres cuartos Y un den Lláme a Sergio Jaramillo Su realto de confianza Esta es la mejor opción En casa con canal Y con piscina Por menos Por 419 mil dólares Llámenos que estamos Estamos para ayudarle Estamos para conseguirle Su mejor opción Cerca a los centros comerciales Cerca al mar Cerca A los A las hospitales Y clínicas Cerca a las escuelas Una casa nueva Para estrenar Alta Una casa espectacularmente bonita Llámenos Muchas gracias Casa con canal Con salida al mar El canal Este canal Que sale al mar Tiene para Subir la lancha Cargador eléctrico Para subir la lancha Tiene agua propia Por aquí puede subir el bote La casa tiene piscina Este es el El cargador de los botes Para subir el agua Para que no se Esto es agua salada Para que no se dañe Este es el canal O salida al mar Está más que a cinco minutos Del mar Aquí sale Con su bote Directamente al mar Puede irse para Cuba Para Australia O para Inglaterra Póndele Cuando usted quiera El Golfo de México Está en la piscina Algo a ingrí con discusión, estamos ahora y será aquí.